En 1930 salimos con un arado Tirado por cuatro sueños Y una semilla la radio Y en el aire hicimos surcos Y en ellos radios sembrados Fue 1930 Parece poco y es tanto Y nacieron mil ideas Brotaron voces y cantos Y así transmitiendo vida Fueron pasando los años Hoy ha madurado el fruto Y San Juan lo ha saboreado El Evo Radio Colón En este año, cincuenta años Y avanza marcando rumbos Con todos los adelantos Y aquellos dos cuatro sueños De Colón Siguen tirando Por aquí Radio Colón La primera emisora privada De mi nación, de tu nación Aquí Radio Colón La primera emisora privada De mi nación, de tu nación Aquí Radio Colón La primera emisora privada De mi nación, de tu nación Aquí Radio Colón La primera emisora privada La primera enisora privada Gracias por ver el video.